Esta noche me acabo la botella de ron Un trago por cada vez que lloré por amor Hoy te echo de menos, te pido perdón Por quererte menos y tratarte mejor Entre tú y yo, un amor de vampiro ¿Qué coño es el tiempo si lo paso contigo? ¿Por qué no sé contar las horas? Pero en verano también se llora Por todos tus errores, se han podrido Todas esas mierdas, rosas y bombones El otro más guapo que yo, gasta más condones Yo te llamaba mi princesa y te escribía canciones Yo no quiero amor, quiero beber Yo no quiero morir, yo quiero nacer Ahora río de las penas y lloro por placer Aunque me duela mi niña Tengo que decirte que ahora Venga, olvídame Venga, olvídame Aunque yo te echo de menos Yo no voy a volver Aunque te echo de menos Yo no voy a volver Porque en verano, porque en verano también se llora Lloro en la playa con tu emisora Lágrimas y arena Porque en verano también se llora Esta noche me acabo la botella de ron Un trago por cada vez que lloré por amor Hoy te echo de menos Te pido perdón Por quererte menos y tratarte mejor Entre tú y yo Un amor de vampiro ¿Qué coño es el tiempo si lo paso contigo? ¿Por qué no sé contar las horas? Pero en verano también se llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!